Otra noche más ¿Qué pasa? Otro amanecer que gustas a mi lado Ha pasado tanto tiempo y sin embargo aquí yo te sigo soñando Tanto fue lo que te quise, te entregué mi alma y vida sin medida Pero nunca te importó saber el daño que me hacían tus mentiras Te juro que no volveré a caer en tus besos Por más que te recuerde y siempre esté pensando en ti Te juro que no volveré a caer en tus besos Aunque me digas hoy llorando que mueres por mí ¡Eso! ¡Saltudo mi alma! ¡Saltudo mi alma! ¡Saltudo mi alma! ¡Saltudo mi alma! No, 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 no No, 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 no Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no se enfrenta Como esquina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi fe Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, aguante, aguante corazón Se sufre pero se atreve Que siga, que siga, que siga, que siga Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me voy Creí que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero tú vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con la piedra en el camino El Señor que mi destino Venga a robar tu hogar También me dijo un arriego Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Sin dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras valen Que no tengo otro no, ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Eso Vamos, vamos, Dani Solo es, solo es No nos vemos el próximo continente ¿Puedo ir a la parte? Gracias.